Mi nombre es José Luis Delgado Guzmán, soy profesor de nivel preescolar, apoyo en el área de música y trabajo en seis centros de trabajo en la ciudad de Pinotepa Nacional. Soy un maestro como cualquier otro de más de 600 alumnos. Eduardo Pérez Aucedo, soy el asesor jurídico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El amparo ya, la argumentación del cuerpo del amparo ya se las pusimos a su servicio, los maestros la tienen en electrónico, la imprimen, la firman y vienen aquí con las copias suficientes que requiere el Poder Judicial para las autoridades que estamos demandando. Se han dictado diferentes veces estas medidas para ampararte, para protegerte contra esa ley, contra los efectos de la ley, pero finalmente el gobierno siempre ha hecho y la Corte, la Suprema Corte de Justicia siempre los ha hecho a un lado. En la reforma de junio de 2011 se reconoce que el juzgador tiene que tomar en cuenta en todas las controversias la violación a los derechos humanos, que eso lo establece el artículo 1 de la Constitución. Luego otra parte fundamental que argumentamos en el amparo sobre el asunto de la retroactividad, dice el artículo 14 constitucional que las leyes no pueden ser retroactivas y entonces aquí se legislan unas leyes secundarias para la reforma constitucional del artículo 3.73 y se les aplica a todos los maestros independientemente de la fecha de ingreso y nos parece que es indebido lo que tienen que proceder de acuerdo al artículo 14 constitucional es que la reforma aplicará para los trabajos que entran a partir de la entrada en vigor de las nuevas leyes que fue el día 12 de septiembre de este año, cuando entran en vigor. No conozco qué argumenta el amparo, pero como insisto, en otras ocasiones nos hemos amparado en contra de esta ley que deroga nuestros derechos. Esta ley es además una ley retroactiva de tal manera que ya no tenemos trabajo, es decir, no tengo trabajo. Los exámenes no se hacen para castigar a los alumnos, se hacen como parte de una caracterización que se tiene que hacer para un individuo, para que yo pueda saber cómo voy a enseñarte una vez que me mostraste que como te había enseñado no aprendiste. Pero aquí no funciona así, aquí te están sentenciando que en el tercer examen te quedaste sin trabajo, es punitivo, estás reprobado. El derecho humano que se viola es el que todos los ciudadanos tenemos derecho al trabajo, socialmente admitido, al trabajo decente, y entonces aquí se establece que si no pasan una evaluación pueden ser separados del servicio docente. Para evaluarte necesito mucho ver muchos aspectos, pero entonces yo como docente lo que tengo que hacer es primero poner al alumno en el contexto y de eso de tal manera que el alumno pueda decir, ah, ya sé por dónde va la pregunta, porque el cerebro trabaja si le das información. El problema con los exámenes es que te van a llenar de información, te van a nutrir de información y luego te van a preguntar. Nosotros proponemos que esa evaluación tenga muchos otros aspectos y que además se centre en el contexto en donde se está dando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No puede ser posible que un niño de la sierra pueda comprender lo mismo que un niño de la ciudad. Por ejemplo, ¿para dónde está soplando el aire? El aire está soplando para allá. Esa pregunta te la responde un niño de la sierra y si paramos a un niño aquí y le preguntamos, no vas a ver. Entonces tiene que ser un examen aplicado en el contexto. Ahora, ¿cuántos exámenes van a ser? ¿Cuántos exámenes? Nada más en Oaxaca hay ocho regiones. Entonces, de un pueblo a otro pueblo se celebra la próxima fiesta de Día de Muertos de manera diferente. ¿Cómo van a evaluar a esos niños? Lo que buscamos en Oaxaca es que los niños mantengan su cultura, que aprendan su lengua, pero que también conozcan la globalización. ¿Cómo le van a hacer? Y otro artículo que se viole es una parte fundamental, que es el artículo 123 constitucional, que habla de la estabilidad en el empleo, la fracción novena del artículo 123, apartado B. El artículo 8º que habla del escalafón y que se violenta con esta situación al desconocerse lo que establece este artículo 123. Y el 133 que dice con toda claridad que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Y entonces aquí es donde hay una gran aberración de quien crea esta nueva ley del Servicio General de Profesional Docente, porque se dice que va a abrogar todo lo que contravenga a estas disposiciones de esta nueva ley. No es simple porque necesitarían hacer un examen para cada región, por eso no aceptamos los exámenes. Los exámenes solamente buscan que te llenes de información que no sirve para nada. Hemos hecho un amparo para que el juez pueda resolver en la primera instancia que él primeramente nos otorgue la suspensión provisional y después de eso la suspensión definitiva, para que las cosas se queden en la misma situación que se encontraban hasta antes de que se publicara esta ley y después que en el fallo se puedan corregir los errores cometidos los diputados senadores al aprobar estas leyes secundarias. Y esperamos que el máximo tribunal de este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda atraer el asunto que estamos interponiendo en amparos, toda vez que tal vez llegue a rebasar más del 50% del universo de trabajadores al servicio de educación, que sería un total de un millón doscientos mil y seguramente el amparo va a superar los seiscientos mil. Mira, cualquier cosa que nosotros veamos como un examen que te sentencia a partir de tres exámenes punitivo es simplemente algo que no podemos aceptar. Así que, compañero, yo lo único que les quiero es que nos informemos.